La construcción del área de los ojos pues tiene diferentes tipos de implicaciones, en el caso de nuestro personaje está más pensado por un ojo tipo cartoon, lo que nos obliga digamos a pensar fuertemente el concepto de los ojos o como va a ser, normalmente aquí se trabajaría un territorio plano porque se tecturizaría más que hacer la forma de los ojos pero para poder digamos que tener un acercamiento a cómo se plantearía el desarrollo del plano de los ojos como tal podría parecer una lógica muy similar a lo que ya se ha hecho hasta ahora en términos digamos que no tanto solo del modelo sino de la metodología como tal Ahora yo primero que nada voy a poner una vista front y tomando o digamos que pensando en que se va a tener por ejemplo un plano que conformaría la zona de los ojos, suponiendo que lo podemos hacerlo de esa manera hay que pensar en un plano que se va a comportar de la siguiente manera primero que nada vamos a tener las subdivisiones 3 y 3 con respecto a la altura se ubican los vértices, en este caso por ejemplo inicialmente vamos a hacer algo más sencillo por el momento que sería ubicar una cara vamos a borrar la cara del medio, reubicar lo más básicamente posible, lo más rápido seleccionamos el medio, faces, seleccionamos el medio, suprimir ahora lo que vamos a hacer es coger, tomamos los vértices, los extremos vamos a unirlos repetimos la operación perfecto, obviamente aquí nos queda demasiado básico, así que lo que vamos a hacer es insertar una exclude tool que favorezca o que permita digamos tener un poco más de división y control para poder generar una mejor matcha lo ideal es tratar de evitar rápidamente la mayor cantidad de elementos posibles sería como más tratar de construir primero que nada la forma básica y posteriormente sí pensar en una añadida de objetos, entonces por ejemplo en este caso vamos a encontrar que estos cuatro componentes vamos a ver una forma un poco más cercana a lo que se busca con ese ojo no hacemos esto pues si lo vemos de esta manera encontramos que hay mucho que se puede trabajar en ese sentido sabemos que es como el inicio de todo el proceso pero para continuar ahí si ya insertamos un edge que por ejemplo en este caso funcione y vamos a ubicarlo ya teniendo esto claro vamos a ubicarlo en la vista lateral para que nos dé la forma ya tenemos que tener claro acá por ejemplo vamos a darnos un paso para poder acá en este caso con la vista lateral ubicarlo lo más rápido posible o sea que tengamos menos puntos que coordinar vamos a ubicar los vértices por ejemplo los tres vértices que más nos interesan en este caso encontramos estos tres encontramos estos tres vamos a ubicar estos nuevos y pues obviamente también ubicaremos los correspondientes aquí nos va dando más o menos una forma de lo que sería la intención de la nariz en caso de que se fuera a hacer un empate como pueden ver ya para tener claro que implicaría esto a partir de acá volvemos otra vez a la vista frontal y lo que vamos a hacer para tratar de organizarlo es crear una esfera esta esfera digamos que sería el punto de partida obviamente Anita tendría que tener unos ojos bastante grandes en este caso para poder ubicar ciertos aspectos de la rotación del ojo y esto sería lo que realmente vendría a delimitar el punto en donde deberían colocarse los componentes entonces por ejemplo acá vamos a colocarnos en la vista frontal y vamos a mirar muy bien el eje del ojo aquí lo tenemos este es nuestro centro por el momento voy a crear una carpeta con este ojo y para evitar complicaciones vamos a construirlo a partir de ahí entonces ¿qué tenemos en este punto? tenemos la necesidad de que estos vértices cumplan realmente con la función de estar ubicados digamos que soportando realmente la forma esférica del ojo que de lo contrario realmente lo que estaríamos haciendo es suponer que estos elementos realmente van a cumplir con su labor que es generar la forma ocular en este caso por ejemplo lo que estamos logrando acá es identificar realmente los puntos que van a servir para tener ubicado nuestro ojo como pueden ver empieza a darse algo que necesario es la forma en la cual va a comportarse el área alrededor del ojo en este caso por ejemplo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que uno considera que va a ser en un caso la forma básica realmente todavía tiene mucho que cumplir ahora para evitar problemas por ejemplo con respecto a estos elementos estas inserciones vamos a tratar de trabajar insertando ya ahora sí una división por ejemplo en este caso en el extremo esta división va a permitir digamos una forma o un comportamiento diferente que va a permitir que yo pueda estar viendo de esta otra manera no necesariamente tiene que quedar excesivamente plano o parejo pero si lo suficiente como para que podamos tener una forma un poco más amable con respecto al ojo aquí tenemos más o menos ya lo que significa obviamente aquí ya tenemos que empezar a pensar en un empate en unos pómulos en el caso digamos que el personaje como personaje entender una lógica digamos que de ubicación del elemento partiendo pues de lo que implica en términos técnicos queriendo conservar el concepto de Riving como digamos que trabaja de una manera más tradicional no pensándolo como textura o como imagen sino literalmente como o forma física digamos que del personaje en este caso pues tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser la forma en que van a interactuar estos dos elementos y ya empezamos a ver ciertas características que es importante tener en cuenta aquí empataría en este caso sin problema pero acá por ejemplo tenemos una dos divisiones que no empatarían con este esto quería empezar a pensar en que si esta unión se hace de esta manera acá habría que empezar a resolver alguna serie una serie de elementos como tal aquí podríamos tener otras características como por ejemplo el párpado de Anita las formas en que tiene que plantearse sobre todo el área para que estén como los ojos bien ubicados y que implicaría eso en términos de textura que implicaría eso en términos prácticos porque digamos en el caso de que se decida tener este tipo de ojo pues tocaría pensarlo realmente para poder tener una forma limpia o impecable pero en el caso de tener otro tipo de elementos como por ejemplo la textura tocaría hacer que se moviera digamos que de una manera más lineal ¿qué implica eso en términos prácticos ahora? tenemos digamos que una ubicación del ojo esta es la que nos va a dar como la construcción base eso nos permitiría en un momento determinado que si yo llego y roto con el ojo pues él va a poder generar un movimiento que ya pues entendemos como ubicado dentro de los términos técnicos pero si quisiéramos tener un flujo de trabajo diferente pues se puede tener una versión más cartoon del mismo personaje vamos a hacer esta versión primero y luego simplemente podemos eliminar o sacar un duplicado y tener la versión con los ojos limpios por decirlo así o completamente parejos para poder generar los dos tipos de region si se desea pues en un caso tal para ello podemos tener aquí la ubicación del objeto lo que vamos a hacer en un caso determinado por eso acabo el duplicado por si requiere tener esa esa versatilidad es que esta forma puede generar vacíos o huecos pueden ver acá que se generan pequeños huecos y resolverlo no se trata de meter más malla lo que vamos a hacer en este caso simplemente generar una extrusión desde esa curvatura lo que vamos a hacer es seleccionar todo el edge en el caso de las opciones de extrusión vamos a ver que tenemos las opciones de extrusión también en el borde en el edge tenemos esta opción le decimos que tenga una división y le damos extruir activamos la posición de mundo y lo que hacemos es tirarlo un poco hacia adentro por el momento repetimos el proceso activamos a mundo lo que estamos haciendo es generando un doblez al interior que simula en este caso la forma digamos que de la piel que se va introduciendo entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar nuevamente estos vértices porque la curvatura jalona y los ubicamos de esta manera ya con este elemento pues obviamente no va a haber perforaciones visibles y de una u otra manera también logramos una forma más digamos así amable que no va a generar tanto destrozo en términos técnicos ahora vamos a utilizar esta construcción y la vamos a pegar a esta por combinar hacemos esto entonces lo que vamos a hacer es tratar de generar una serie de empates cuando se encuentra pues podemos empatar esta aquí directamente si hiciéramos el empate con este tendríamos que ver realmente que va a suceder con esta otra cara pero podemos arreglar en este caso vamos a hacer el edge de estos dos componentes que son los edge opuestos y vamos a las opciones del bridge le decimos que tenga cero divisiones por el momento y aquí empata entonces vemos nuestra anita acá pues no haría mucho problema pero en la vista ortográfica site tenemos que mirar como se va resolviendo esto en términos de la imagen es decir de como realmente esto le aporta al modelo y como le aporta la forma que tenemos de representación que estamos tratando de lograr ahora tenemos que hacer una serie de comportamientos un poco menos radicales y tenemos que pensar en lo que va a implicar estos términos técnicos como pueden ver acá esto significa situaciones que debemos resolver ahora para resolver esto como tenemos que encontrar una opción vamos a generar aquí otro bridge entre estos dos extremos tomando en cuenta que sería el cuarto lado repetimos la opción bridge ya con esta solución tomando en cuenta la diagonal que generamos se genera una forma de loop que asciende entonces no generamos nueva geometría no se genera un daño en la malla y por el derecho pues tenemos una forma que es bastante interesante ahora tendríamos que unir el intermedio para generar algo un poco más complejo y ese intermedio podemos resolverlo de dos maneras uno borrando la mitad de la cara y haciendo un reflejo o podemos mirar otra opción como tal que sería en este caso en este caso sería por mesh mirror cut el mirror cut es muy parecido al mirror geometry con la diferencia de que generamos un plano de imagen que en este caso por ejemplo lo que hace es que pone un punto medio de la geometría como pueden ver ese punto medio hace es que sea exactamente simétrico un lado al otro aquí se parece si era que se destrozara pero realmente simplemente volverá a asignar el material y tenemos este plano medio entonces en este caso lo que le decimos para que esto no siga estando acá y pueda ser editable digamos que erróneamente editable es darle edit de ley by type history esto ya lo podemos borrar y a este le decimamente asignar material en este caso sería el Lambert y tenemos el material y como podemos ver queda limpio el empate no quedan nuevamente objetos de caras no deseadas en este caso tenemos todas nuestras caras limpias y manejables como podemos observar acá tenemos la opción y pues obviamente queda soldado de una que implica esto en términos prácticos también en un caso determinado lo que estamos haciendo acá es generar una asimetría automatizada que nos va a permitir controlar mucho mejor la forma y la ubicación de todos los elementos con esto también logramos que exista un proceso hacia lo que es el region facial muchísimo más claro en cuanto a asimetría y ubicación ya teniendo esto aquí ubicado y teniendo claros los elementos sabiendo que el modelo quedó reflejado adecuadamente vamos a unir por opciones de bridge estos dos extremos tomando en cuenta que necesitamos una dos tres cuatro cinco seis siete divisiones tenemos siete divisiones entonces en las opciones de bridge tenemos que insertar obviamente dichas divisiones aquí tenemos las divisiones como tal ya sabemos que no podemos simplemente generar esto toca aquí suavizarlo suelpirlo porque está demasiado recto y demasiado plano habría varias opciones que podrían hacer de un momento determinado que empatar esto acá arriba pero todas ellas tienen que estar en función de lograr digamos que generar la malla como tal podríamos aquí generar una división nueva es decir hacer un empate tomando en cuenta que esta cara podemos empatarla con esta podríamos hacer aquí una a una una a una una a una pero aquí ya empieza a ver digamos que un desencuadre o un desempate necesitaríamos mirar que tenemos acá más caras abajo que arriba si yo quisiera hacer un empate nuevo es decir poder decirle quitarle esto cero divisiones y bridge para que para que me dé digamos que una forma un poco más natural ahora vamos a ver que sucede en este caso porque si no uno tiene que buscar la manera de resolverlo y devolverse un paso como tal si es lo que requiere tenemos una dos tres un dos tres cuatro aquí tendríamos que generar un paso otro y otro el bridge entonces ya empieza a corregir a volver simétrico esto ahora que sucede en la parte superior encontramos que tenemos una dos tres cuatro caras o sea podríamos seleccionar esto en diagonal decirle bridge y resolvemos esto con una forma de diamante como les digo ahorita podríamos relajarlo un poco quitamos la simetría la reflexión con B sostenido ampliamos y clic izquierdo pero en relajar lo que tenemos que hacer es tratar de mirar si la malla no soporta cierto proceso de corrección por ejemplo acá tendríamos que hacer la corrección lo más que se pueda para evitar las complicaciones posteriores ya tenemos claro que tenemos la cara más o menos ubicada ahora lo que vamos a hacer es pasar a la vista lateral y empezar a corregir lo que esto implica es decir todos estos vértices de la zona frontal tienen que empezar a moverse entonces no tanto solamente los dos de arriba hacia el medio tenemos que organizarlos de manera que pues vayan dando la forma que nosotros necesitamos con respecto a nuestro personaje que nos permite en esta forma ahora podemos ver ok